Subiría al podio junto al español Joaquín Purito Rodríguez y con el británico nacido en África, Christopher Fromm, ahí está, 1, 2 y 3, Purito Rodríguez en sus pantallas a mano derecha, a mano izquierda, Nairo Quintana una vez más, levantando los brazos y en el centro el super campeón Christopher Fromm que diría después que Nairo Quintana es uno de los mejores del mundo y que con toda certeza más adelante estaría ubicando el primer cajón del podio. Momento este histórico, momento este glorioso, inolvidable para todo nuestro país, estaban grandes personajes del ciclismo como Greg Lemon, como Bernard Hino, en esa tarde y noche parisina del 21 de julio. Y aquí volvemos al presente porque todo lo que hizo Nairo el 21 de julio conllevó a que después de tanto tiempo tuviéramos la oportunidad de vivir estos momentos de la celebración que le brindó la Bogotá humana en cabeza del doctor Gustavo Petro a este héroe de Cómbita Boyacá que mañana seguramente va a paralizar a Moniquirá, a Chiquinquirá, a Ventaquemada, a Tunja, a donde más, a toda, a Arcabuco, bueno, a Tibasosa, a donde más, bueno, hay que recordar, a Duitama, a Sogamoso, bueno, toda Boyacá mañana seguramente va a estar volcada para recibir a Nairo Quintana, que a propósito estará mañana también dando una rueda de prensa después de las 7 y 30 de la tarde en la sede principal del equipo para el que compite Nairo Quintana, 106 con Suba, allá estaremos seguramente. La pancarta del campeón y veamos a continuación, señoras y señores, el último triunfo de Nairo Quintana, el fin de semana. La vuelta a Burdos en España, venía ya Nairo de competir en algunas clásicas importantes en diferentes partes de Europa y digamos que como colofón, como final a lo que hizo durante esta última parte de su temporada, cerró con broche de oro, también en una tremenda trepada a su mejor estilo, dejando atrás a todos sus rivales y subiendo con una fuerza realmente impresionante, como si estuviera impulsado por los motores de una moto, diría uno, pero no, impulsado por la fuerza de cada uno de sus piernas. Aquí estaba Nairo Quintana este fin de semana, coronando un éxito más, logrando una victoria más en su corta pero ya muy amplia carrera deportiva. Ahí está Nairo, parándose encima de los pedales, la bandera de Colombia siempre acompañando y el hombre que mira para atrás para ver si llega algún rival, pero no, los había dejado a todos regados, levanta los brazos y se coronaba campeón de la vuelta a Burdos. Bueno, aquí está una vez más el recuerdo de esta caravana de la alegría que insisto, ya terminó hace aproximadamente 30 minutos y que tiene ya a Nairo Quintana instalado en la casa de Nariño y a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos se encuentre con él para homenajear. Rey pobre, así es Nairo Quintana, vayasense de pura rata. En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin de al cabo rey Mi castigo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Es mi reina la belleza y mi mujer, Tochinita es mi princesa y mi edecar Es mi padre un burro color café, a la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Son mis guajas un perrito y un ratón Mis burallas un cimiento y un hogar, son mi escudo las alas del corazón Y mis criados tres gallinas y un turpear Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Por todo eso yo me siento como un rey Simplemente por hacerme una ilusión Por tener una esperanza pa' vivir Por tener una esperanza pa' vivir Ya sabiendas que los sueños sueños son Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Bueno, el rey de Colombia, el rey de Cámbita en Boyacá Nairo Quintana que por lo que nos llegan las informaciones Está ya muy cerca de su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos Están grandes personalidades y por supuesto deportistas de gran talla Como Luis Alberto Herrera y Fabio Parra en este momento en el Palacio de Nariño Hay que decirle a don Ricardo Pérez Que en lo posible hay que tratar de ubicarlos ahora Para mañana por supuesto Y tendrá que estar ahí nuestro amigo Ricardo sobre la jugada Y ya nosotros vamos a entrar en algunos minutos con la señal en directo Desde la Presidencia de la República Por el canal institucional que estará transmitiendo Por supuesto como se merece en directo para todo el país Este reencuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y Nairo Quintana Y vuelvo a decir que es un reencuentro porque ya en el año 2010 Cuando Nairo ganó el Tour del Avenir Se vio las caras con Nairo Quintana Pues podría haber sido la antesala a lo que se venía Y efectivamente así fue Nairo Quintana un hombre ganador por naturaleza Que hoy demuestra una vez más Saca sus charreteras y todos los soles de generalísimo En el deporte colombiano Y usted lo puede ver a través de la pantalla de Canal Capital Mire usted la gente que venía acompañando La caravana que salió desde las 3 de la tarde Desde el Aeropuerto Internacional del Dorado Y llegó aproximadamente sobre las 5 y 30 de la tarde Al centro de la capital de la República Al Palacio de Nariño Donde, debo insistir y volver a mencionarlo Nairo Quintana está a punto de ser condecorado Por el presidente de la República Juan Manuel Santos Bienvenido Nairo Bienvenido Nairo Aquí está don José Luis Que bien, ah La tremenda labor al volante Don José Luis Muchísimas gracias Y por supuesto a don Luis Carlos Martínez Y a don Giovanni Sánchez Se comieron todos esos kilómetros que hay Desde el Aeropuerto Internacional del Dorado Hasta la Casa de Nariño Y ustedes no perdieron nada Absolutamente nada De lo que sucedió en todo ese recorrido Desde el Aeropuerto Insisto del Dorado Hasta la Casa de Nariño Me dicen que también está Martín Emilio Cochise Rodríguez Así que están los grandes Bueno, señoras y señores Tenemos las 6 y 4 de la tarde En Canal Capital Nosotros estamos viviendo este recibimiento Que le hizo la Bogotá humana A el supercampeón Nairo Quintana Vamos a hacer un alto en el camino Y más adelante vamos a regresar ya Con la recta final de esta celebración Cuando, insisto, se reencuentren El presidente Juan Manuel Santos Y Nairo Quintana Esto es Canal Capital Esta es la televisión más humana Y ustedes siguen pegados a la mierda Y esta va a navegarse 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 Ya ni cantabas por mi trigo, en la palazza honoras, es invencible luz, la humanidad en el, 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 en el en el, 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 en ¡Suscríbete al canal! 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 3.96 de 1954, decreto 32.73 de 1980 y decreto 15.00 de 2001 y considerando que el gobierno nacional ha instituido la orden de Boyacá, legado del libertador, con el fin de honrar y enaltecer a colombianos y extranjeros que se hayan distinguido por sus ejecutorias y servicios al país. Que el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana durante sus cinco años de carrera, con su insuperable dedicación, responsabilidad y amor patrio, ha dejado muy en alto el nombre de Colombia, encarnando los valores más representativos del deporte colombiano. Que con sus logros a lo largo de su carrera deportiva en los equipos Boyacá es para vivir la 2009, Café de Colombia 2010-2011, Movistar Team 2012-2013, ha sido fundamental para poner el buen nombre del ciclismo de la República de Colombia en el mundo. Que con su magnífica actuación en competencias internacionales, como el Tour de Francia 2013, en la que obtuvo el primer puesto en la clasificación de jóvenes, el primer puesto en la clasificación de montaña y el segundo puesto en la clasificación general, ha honrado el nombre de Colombia con su tenacidad y compromiso. Que Nairo Alexander Quintana constituye un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de colombianos. Es modelo de dedicación, esfuerzo, sana competencia y espíritu deportivo. Que es deseo del Gobierno Nacional reconocer los méritos y exaltar las virtudes del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, destacado participante en la edición número 100 del Tour de Francia 2013. Artículo primero, confiérase la orden de Boyacá en el grado de comendador al ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas. Artículo segundo, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá Distrito Capital a los trece días del mes de agosto de dos mil trece. Firmado por la doctora María Ángela Olguín Cuellar, ministra de Relaciones Exteriores. Recibe la condecoración el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas. Impone la condecoración el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, el aplauso de parte de todos los asistentes a la casa de Nariño. Nairo Quintana recibe la orden de Boyacá en grado de comendador. Señor presidente, a continuación nuestro campeón del ciclismo colombiano quiere hacer la entrega de la camiseta con la cual se hizo merecedor del título de campeón en el premio Rey de la Montaña del pasado Tour de Francia. Este es el momento en que Nairo Quintana, como ya estaba previsto, le entrega la camiseta que se ganó como el mejor de los premios de montaña en la última edición, la edición 100 del Tour de Francia al presidente Juan Manuel Santos. Enmarcada y seguramente firmada y autografiada. Infortunadamente no tenemos la oportunidad de escuchar lo que le dicen ahí va al presidente, pero... Ahí está, el abrazo, la fotografía y la postal y seguramente vendrán las palabras por parte Señoras y señores, a continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy apreciado Nairo Quintana, no sabe el inmenso honor y la alegría que nos produce a todos los colombianos tenerlo aquí nuevamente después de semejantes triunfos en su patria, en nuestra patria, y aquí en este palacio, que es su palacio. Quiero también saludar a... A... Don Luis Guillermo, padre... Ustedes se dicen muy, muy orgullosos de su hijo, allá lo vimos... Eh... Gritando... ¡Déle, déle! ¡Déle, mi hijo! Pues mire, le hizo caso, ¿no? A su madre, María Luisa, a todos sus hermanos, a su familia. A los... El doctor Botero, director de Coldeportes. Esta... Tenemos la pesada del ciclismo, aquí presente en este... En este evento tan importante. A Lucho Herrera, Babio Parra, Santiago Botero, Martín, Emilio Cochise, y Álvaro Mejía, a todos ustedes, también nos han dado unos momentos de gran felicidad a todos los colombianos, y también nuestro agradecimiento perenne por todo lo que hacen. Aplausos. Saludar a los altos funcionarios del gobierno que nos acompañan. Allá está, por allá escondido, el señor presidente del Partido Liberal Colombiano, representante de Simón Gavilla. ¿Usted sí sabe montar en bicicleta bien o no? Muy bien, gracias a todos. Ah, bueno. Por eso nos debe saber muy bien, ¿no? A todos los... Está el señor gobernador de nuestro querido departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, y muchas gracias por asistir. Todo Boyacá también se siente muy orgullosa de... Enero, a los representantes a la Cámara que nos acompañan, a nuestro alcalde de Tunja, Fernando Flores, también tenemos al señor presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, al presidente de la Federación de Ciclismo, Ramiro Valencia, al señor presidente de Telefónica, Alfonso Gómez, al CEO de Movistar Colombia, Ariel Portón, el alcalde de Cómbita. Alcalde, bienvenido. Bienvenido aquí también a su palacio, ¿no? Muy bien, Giovanni Díaz, tenemos también nuestra junta directiva de Coldeportes, el ex embajador en China, Guillermo Ricardo Vélez, está también el ex alcalde de Cómbita, Orlando Vargas, ex director de Coldeportes, Miguel Ángel Bermúdez, a los demás miembros de la Junta, a todos los invitados especiales, no quiero nombrarlos a todos porque me demoraría mucho, pero a todos muy bienvenidos. Hace 30 años, en 1983, 10 ciclistas fueron al Tour a hacer lo que se llamó la conquista de Europa. Usted no ha nacido, yo estaba por la mitad de los años que tengo hoy, pero ese grupo fue dirigido por otro gran ciclista, Rubén Darío Gómez, y asesorado por Cochise, primer colombiano que estuvo en la Tour. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Cochise? Pero a usted no le pasa el tiempo, está igualito. Después, al año siguiente, Lucho Herrera, primera vez para Colombia y para América Latina, que gana la etapa del Tour, el ALP 10, el ALP 10, se llama, ¿no? Y después, en el año 88, Fabio Parra, alcanza el podio, tercer lugar en la clasificación general de la Tour. Y luego vinieron muchos en la Tour. Recordamos el gato Félix Cárdenas, el cacahito Rodríguez, Santiago Botero, aquí presente Álvaro Mejía, Olivero Rincón, el Chepe González, Víctor Uro Peña, Mauricio Saler y otros. Me acuerdo, nos levantábamos a todo Colombia en la madrugada a escuchar las transmisiones. Tal vez, la única tristeza que nos ha producido esa carrera que es tal vez la más importante en el mundo fue Soler, pero no fue en esa carrera, sino fue en la Vuelta Suiza, que tuvo que abandonar el ciclismo por accidente. Pero se está recuperando. Se va a recuperar porque todos ustedes nos dan lecciones de vida. Son campeones de la vida. Y ese es un ejemplo que nos dan a todos los colombianos. Y 30 años después, de ese memorable 1983, aparece este joven, Nairo Quintana, 23 años, mi cómbita, Boyacá. Aquí vino con su novia, y en mi Paola. Y usted le da esa energía a este Nairo, hace 5 años, están de novios. La felicito porque sin esa energía... Usted cuando estaba escalando, 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 pensaba en ella, ¿no? Pero que sí, ¿no es cierto? Muy bien. Y... Pues todos vimos ese desempeño de Nairo, en Europa, en este verano. Yo recuerdo todavía, se me aguaron los ojos, allá con la Tour de Fe, en los Campos Elíseos, y usted en el podio. Todo Colombia, emocionada. Por eso, cómo me complace, cómo me honra, como presidente, pero sobre todo como colombiano, haberle podido otorgar la máxima condecoración. La Cruz de Boyacá, de Boyacá, a un boyacense. Eso es importante. Voy a citar una de las muchas palabras inspiradoras que ha dicho Nairo en estos días. No me gusta que por ser colombiano y andino, piensen que éramos muy pobres. Le dijo alguien, si vas a Colombia, te das cuenta de que no tiene mucha diferencia con Europa. El que tiene dinero, vive muy bien. El que no, trabaja como cualquier persona. Así somos los colombianos. Qué lindas palabras. Qué lección también de patriotismo y de humildad. Y qué inspiración que es para nosotros. Luego, quiero también resaltar unas palabras que dijo su padre don Luis ayer en la radio de estar agradecido con el presidente de la república por suspender mis actividades para atender a Nairo y a su familia. Don Luis, no señor, se equivoca. El agradecido soy yo que ustedes hagan venido aquí a mi casa porque ustedes se merecen todo. Muchas gracias a nombre de Colombia a usted por haber producido así. Ayer fue el día mundial de la juventud. primera vez que un gobierno lo celebra y a raíz de ese Día Mundial de la Juventud telefórica y del Financial Times hizo una encuesta una encuesta en 27 países entre los jóvenes que han llamado la generación del milenio son jóvenes entre 18 y 30 años y estaban preguntándoles cómo se sentían cuál era su visión de la vida su optimismo su pesimismo si se creían si creían que a través de los nuevos instrumentos la telefonía celular las redes sociales y la educación que han recibido porque es tal vez la generación del milenio la generación mejor educada en la historia del planeta si se sentían capaces de transformar sus países que linda sorpresa cuando salen los colombianos esa generación del milenio colombiana allá arriba como los jóvenes más entusiastas más seguros de sí mismos más seguros de que son capaces de triunfar en la vida de cambiar su país de ser optimistas y usted sí que es un perfecto ejemplo de esa generación del milenio por eso a nombre de los 47 millones de colombianos de los que somos padres de muchachos de su edad de los jóvenes que quieren ser como usted de todos los colombianos que se sienten inspirados por ese esfuerzo suyo por su ejemplo quiero decirle muchas gracias muchas gracias porque esta inyección de optimismo que usted le da al país que se refleja en esa encuesta es lo que un país necesita para seguir adelante y así como usted va a seguir ganando carreras en Europa y en todas partes del mundo pues vamos a seguir su ejemplo aquí y vamos a seguir nosotros también progresando y ganando carreras aparte de la condecoración que es muy simbólica créame que pocas veces he entregado esa condecoración con más entusiasmo y cuando se dice en los decretos personas que han dejado en alto el buen nombre del país usted sí que ha dejado en alto el buen nombre del país nunca en nuestra historia habíamos tenido tantos éxitos en nuestro deporte como estos tres años doctor Andrés Botero aquí tuvimos a Mariana Pajón y a los medallistas de los olímpicos nunca habíamos tenido nunca habíamos obtenido tantas medallas en los olímpicos o en los paraamericanos o en los centroamericanos fuimos fuimos séptimos pero fuimos el primer país latinoamericano en los juegos mundiales que se acabaron de clausurar en Cali estamos gracias a usted por primera vez en la historia el país número uno en la ASI que es la asociación de ciclismo internacional UCI que es la unión de ciclismo internacional y terceros en la clasificación de la FIFA en nuestra selección Colombia estamos ganando medallas de oro por todos lados en materia de ciclismo en lo que ya este gobierno hemos obtenido ciento ochenta y nueve medallas ciento ochenta y medallas en tres años eso nunca lo hemos obtenido en muchos eventos o sea que si pensamos en grande como lo está haciendo Nairo todos los colombianos podemos hacer muchas muchas cosas muchas cosas importantes y como usted se le han contado mucha gente lo que le tocaba hacer hace unos años montar en una aprendió a montar en una bicicleta bastante destartalada así aprendió y aprendió bien le vamos a vamos a ir a a cómbita y vamos a regalarle cinco de esas super bicicletas para que usted se la regale a los que usted quiera que crean que pueden ser unos sus padres sus padres lo van a acompañar a fines de septiembre a una ciudad maravillosa que es Florencia en Italia gracias a Telefónica que les va a pagar la estadía de Avianca que les va a pagar los pasajes para que estén con usted y tiene que la novia por supuesto la novia tiene que estar ahí ¿no? y usted se acuerda que yo le había dicho la vez pasada que cuando estuvimos en Boyacá que íbamos a hacer en nombre suyo un centro de alto rendimiento eso ya está en marcha ya en Paipa ¿cómo va ese centro de alto rendimiento doctor Botero? primer trimestre del año entrante muy bien también don Luis le traemos un carrito que le regala la Hyundai a usted para que también se pueda traer y a nombre suyo vamos a ir a Cómbita aquí está el alcalde ve a ver que proyectico ya le podemos dar a Cómbita cuando vayamos usted y yo hablamos sobre eso a ver que es lo que más requiere ah ya tiene su proyectico ah no no el que menos corre huele aquí muy bien ahí vamos a ver yo veo ahí al gobernador como sugiriéndole cosas bueno está bien no pero qué maravilla qué maravilla haber recibido a Nairo el día de hoy todos los colombianos nos nos recordamos esos momentos maravillosos que nos que nos ha dado de felicidad y no solamente en la Tour de France acaba de ganar la carrera ya en Burgos la Vuelta a Burgos y todos los triunfos que nos ha dado y que nos seguirá dando de manera Nairo que muchas gracias bienvenido el país entero la patria lo quiere lo aprecia lo admira ah si aquí me recuerda el señor el director de Condeportes vamos a tratar de que en Boyacá se celebre el campeonato mundial de ruta en el año dos mil diecisiete entonces vamos a desplegar toda nuestra diplomacia aquí está don Baltasar aquí estuvimos los tres allá en en Suiza en Lausanne luchando por la sede de los Olímpicos Juveniles del dos mil dieciocho para Medellín llegamos de segundo no logramos llegar al primer lugar nos ganó Buenos Aires pero yo creo que si hacemos un esfuercito Boyacá si puede llegar de primero a ese campeonato mundial y con la federación también doctor Ramiro usted tiene que ponerse la camiseta y entonces vamos a a luchar por esa sede no pudimos con en Medellín y créanme que hicimos todo el esfuerzo pero vamos a llevar a Boyacá ese campeonato mundial de ciclismo de manera que nuevamente muchas gracias bienvenido y mucha suerte y muy agradecido de esta forma damos por terminado el presente acto les agradecemos a todos su amable asistencia bueno señoras y señores aquí queda esta foto para el recuerdo donde están Martín Emilio Cochise Rodríguez Luis Herrera Nairo Quintana en el centro del presidente Juan Manuel Santos ahí está acto seguido Álvaro Mejía Fabio Parra y Santiago Botero una gran playa de campeones que hoy se reúnen se juntan en honor a este caballero Nairo Quintana el presidente Juan Manuel Santos que muestra orgullosamente la camiseta de Pepa Rojas que le regaló Nairo que lo distinguió y lo sigue distinguiendo como el gran campeón de la montaña del Tour de Francia Nairo Quintana ha recibido hoy la orden de Boyacá en su máximo grado orden de comendador además ha dicho el presidente Santos una noticia muy importante que van a buscar la sede por segunda vez sería esta del campeonato mundial de ciclismo en la ciudad de Tunja para el año del 2017 también ha dicho acá en compañía del director de Coldeportes el doctor Andrés Botero que se está construyendo un centro de alto rendimiento a Nairo Quintana le van a regalar cinco bicicletas de la más alta gama si se puede decir de la más alta tecnología para que las entreguen con Bitaboyacá a cinco jóvenes promesas que Nairo considere que pueden ser o llegar a ser como él y entonces la van a otorgar también ha salido premiado el padre de Nairo Quintana don Luis que le van a regalar un automóvil y además se van a llevar a toda la familia incluida la novia al campeonato mundial de Florencia e Italia mañana Nairo Quintana estará entregando una rueda de prensa así que conoceremos las reacciones de él después de las 7 y 30 muy seguramente estaremos en el primer café y seguramente en los espacios de Noticias Capital contándole todo lo que piensa este super campeón a su llegada a la capital de la república y antes de partir a la ciudad de Tunja de verdad que ha sido un placer para Canal Capital la televisión más humana en cabeza del doctor gerente periodista Holman Morris quien nos dio la oportunidad de transmitir hoy desde las 3 de la tarde y hasta esta hora 6 y 36 pero disculpan usted que mire el reloj más de 3 horas y media de transmisión continua en directo por Canal Capital así que a todos ustedes muchísimas gracias a continuación a las 7 viene Noticias Capital y a las 7 y media un tremendo espectáculo imperdible la presentación desde el Teatro Julio Mario Santo Domingo de la Orquesta Filarmónica de Israel única presentación espectacular con esta canción homenaje para el super rey de Cómbita Boyacá Mayro Quintana les decimos muchas gracias esto es Canal Capital esta es la televisión más humana sigan pegados a la miel como siempre en mi tierra en mi tierra yo me siento como un rey un rey pobre pero al fin el siguiente programa